Ay, Dios mío, el Bob tenía que volverle a mover aquí, me carga la chinga a la Bob Espérenme, a las tres para que no sienta tan feo ¿A la de tres, Bob? Sí, ya ni pedo, güey, ¿pa' qué le mueves? A la una, a las doce, a las tres Ay, tan rica que estaba la melodía, me carga la vieja, la viejita, esa noche Bueno, vamos a bailar, vamos a disfrutar Juanito Este cabrón, Bob, ¿qué haces en la pinche cámara, Bob? Un saludo especial a Bob Puso sus nalgotas aquí, puso sus nalgotas en el cable, lo movió Ni modo, suele pasar hasta en las mejores cabinas, me carga la viejita, en esa gran ocasión Bueno, pues vamos a seguir adelante en las cambios, señores Por otro de los grandes temas con bastante ritmo y bastante sabor Para saludar a Latin 15 y toda la banda que está con nosotros en este bonito programa Buenas noches, vamos a bailar una ronda sabrosa que se llama El tema musical titulado para ustedes Una guarachita sabrosa, no, una salsa del señor Luis Ramírez Ahora, el tema musical se llama Títere Vamos a bailar todo el mundo esta noche ¿Cómo dice? Yo soy el Títere Juanito Yo soy el Títere Disco Zengi Y voy buscando pelea y jeba y todo lo demás Chicas dobleces Yo soy el Títere Oscar de Tacubaya, vaya vaya Títere Loja es mi niña Atrevido, muy lindo y también Guapetón Para sonido nuevo para Caiba y los gemelos Para vos soy yo Yuca Tengan cuidado Eches en todo Desde la ciudad del futuro Porque el Títere Soy yo Tiene ritmo, don Pinter Ay El Títere Soy yo A mí me dicen Guapetón Tengo jeba Vamos a bailar sabroso, dice Javi Ay, Títere 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 Andrés Barba chula Eso 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 Hola Hola A China Lizardi 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 ¡Suscríbete al canal! La chaparrita que todos quieren Pica ojos A ti de la señorita Para el barba chula Hasta Mazatlán, Sinaloa Mi compadre Mr. Gazú Allí en Yucatán Ándale Mi compadre Mr. Gazú Hasta Yucatán Ándale Estrella Para Cari, Mari, Gustavo Con mucho amor Oscar y el erizo Alexa, Sica, Javi, Char Enal del Serpico, Chulo Hasta Mazatlán Haga de Mandeles Largos Cárgala, chica El Cholo de Mandeles Largos Bárbacos 12 Alquiladora Chávez Vamos a bailar sabroso Dice Seine ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es papi filz esta noche! ¡Eso es papi filz esta noche! ¡Eso es papi filz esta noche!